Nuestros glaciares son un recurso indispensable para la humanidad, ya que proveen agua potable a miles de personas, y ayudan a regular el clima del planeta. Los glaciares son masas de hielo que se forman por la acumulación de nieve durante muchos años. En Sudamérica, la cordillera de los Andes alberga algunos de los más importantes glaciares del mundo. Los glaciares son también un indicador del cambio climático. El derretimiento acelerado de los glaciares en los últimos años es una prueba incontestable del aumento de la temperatura del planeta. Además, el derretimiento de los glaciares es una amenaza para las zonas bajas que dependen del agua que proviene de ellos. Es importante tomar medidas para proteger nuestros glaciares. El cambio climático es un problema global que necesita de soluciones también a nivel global. Pero cada uno de nosotros puede hacer su parte para contribuir al cuidado del medio ambiente. Pequeñas acciones como reducir el consumo de energía, reciclar y minimizar nuestro impacto ambiental pueden marcar la diferencia. En resumen, cuidar nuestros glaciares es vital. Debemos tomar acción para protegerlos y preservarlos para las generaciones futuras. Los glaciares son un recurso invaluable para la humanidad y debemos trabajar juntos para conservarlos.